Torijano, sale Torijano, avanza Torijano, ya la revienta o juega en largo mejor con un pase que le sale a Angelo que pisa el área, Angelo mete un centro estupendo para Montoya atrás, Marco Pérez, Marco Pérez, gol, gol, del Deportes Tolima, Marco Pérez, remata una estupenda jugada. Y pone el primero apenas arrancando el segundo tiempo Tolima tiene 1, Patriota 0, Campo Elías Terani, WinSports. La jugada parte del fondo con este pelotazo para saltar líneas de presión de Patriotas en ese 4-1-4-1 que intentó adelantar, saltan la línea de presión, gran movimiento de Angelo, es Torijano el que lanza el pase, quedan todos viendo, hay un muy buen movimiento de Angelo que le gana la posición a Murillo, luego el pase se pasó Montoya y cerrando de afuera hacia adentro el movimiento de Marco Pérez para llegar de frente a puro empeine, nada que hacer para el portero billete, lo liquidó al primer palo. Además, muy buen remate de Marco Pérez, él podía cruzar el remate o ir al primer palo y ahí está, va al primer palo, además le mete todo el efecto con el empeine para que la pelota vaya hasta allí y comienza a ganar el partido el equipo que más ha hecho en búsqueda del gol, que es el conjunto del... Bayo, Vázquez, también Gómez, va Gómez que intenta cabecear, tiene que sacarla Sergio, tiene que despachar Sergio, penal, 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 penal. Penal de Mosquera, penal de Mosquera, penal de Mosquera, una pelota que parecía inofensiva, pero el central no dudó. Ya vamos a ver la acción, ahí me quedan dudas de por qué el portero no sale, por ejemplo. Un solo jugador de Patriota fue a intentar presionar una zona donde había más jugadores del Tolima, y el penal se lo pitan a Mosquera por mano, a ver, balón arriba, sí, penalazo, penalazo de Mosquera, miren, la pelota pica y él hace un movimiento con la mano para intentar controlarla, creo que lo sorprende el pique de la pelota a Mosquera que se confía y luego él hace un movimiento para tratar de acomodar el balón, para mí es mano penal en un partido que parecía controlado y una pelota fácil, un fly, diríamos en el béisbol, y se complicó Mosquera dejando picar el balón. Va a pegar Libargo en esto, se puede empatar, al frente está Joel Silva, con entusiasmo Silva para atajar y para meterle a Ibargüen adentro, gol, gol, gol de Patriotas, Edis y Ibargüen, pena máxima, y al minuto 58 se empata el juego, Tolima 1, Patriotas 1, Campo Elías Terán. Buen cobro de Ibargüen, que se ha convertido en un experto a la hora de cobrar penales para el conjunto de Patriotas, nada que hacer para Joel Silva, que de todas maneras había adivinado el lugar a donde iba a ir la pelota, bien secada al palo, palo y gol, empata el partido Patriotas en una acción aislada, en un duelo que parecía controlado por el Tolima, desconcentración de la saga Mosquera penal. Sergio Mosquera levanta los brazos también, Villa para meter hacia el punto penal, esa pelota que hace una curva, aquí la soltó el arquero, adentro, gol, adentro, gol, gol, de Ángelo, gol, del Deportes Tolima, Ángelo Rodríguez, sangre san andresana para este gol, Tolimense al minuto 80, Tolima 2, Patriotas 1, Campo Elías Terán en WinSports. Algo inesperado. No hay posición adelantada en el cobro, el portero que da el rebote, lo pelea Rentería y le queda el rebote a Ángelo. El cobro de Villa, era una pelota fácil para el portero que no la puede atenazar y en el rebote, el que siempre desconfía y está con los ojos abiertos en el área, que es Ángelo Rodríguez. Gol, bueno, gol, del conjunto del Deportes Tolima, logra capitalizar Ángelo un error del muy seguro.